Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishimova, daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual un fuerte abrazo, un fuerte saludo, que pocas partidas y cuantas tengo yo no sé qué hacer no me quiero dejar, dejar guiar por las apariencias, pero es que viendo lo que ven mis ojos, algo me dice que esto no va a salir bien, que el joder macho no sé si... es que... intento adaptarme el equipo, pero es que cuando veo gente con tan pocas partidas... la verdad es que hay muchas cosas que probar del nuevo parche ¿no? y si es cierto que va a cambiar bastante el meta ¿eh? hay héroes que van a entrar, héroes que van a salir... no, aterrizla... no he probado a Silvan aún, pero... hostia, Nathan... ya, por sus huevos... hostia, Nathan... no lo he probado, pero lo probé en el servidor avanzado y pegaba una barbaridad con la build esa nueva como atienda me ha dado tirada ahora sí, claro que sí, necesitamos siempre un tanque no, mira, tomar por culo es que no, no se me ocurre otro tanque para poder tanquear a una Kimmy, un Nathan y una Edith y aún así dudo que pueda cobrar tanto delete every time me voy a morder la lengua porque... luego dices algo te llama racista, pero es que... en fin y vale vamos ahora mismo Alice es un ping muy fuerte cinco magos es que es muchísimo daño no sé, el problema de esto es que para tanquear eso necesito por lo menos tres o cuatro ítems no sé vamos a ver de perdidos al río con es que ahora mismo en este meta los tanques que pueden tanquear esas builds diría que son Belerick y Vaxia Vaxia por la pasiva y Belerick por todo el daño que puede devolver, pero no sé también es cierto que no había creo que no subí ninguna partida de Belerick después del buff con el buff de la segunda mira que es fea hostia lo de Belerick también lo de las skins es que es horrible todas pero no le presiones mira la primera no sé no sé es que sigo sin sacarle punta a este héroe no sé lo intento eh, pero el problema de Belerick en sí es que se lo cargaron cuando lo reworkaron vamos está muy tocada la Laila el problema es que sin venganza no aguanta nada pero este héroe es para llevarlo con un parpadeo va digo por una de esas igual me lo llevo, pero no vamos, dale me van a matar, me van a matar, me van a matar no, no tienes nada no sé sí que sí no recuerdo malo, pero una partida de jungla, pero no, eran demasiadas, no pude, imposible carrearla mira, para picamai como mata a una Edith a un Teridla Edith puede ser interesante también, también es algo que me gustaría probar, pero con varios ítems de daño todos saben que van a venir por aquí no, mierda digo, digo yo que saben que estoy aquí no sé qué hace la Laila rotando ahí arriba vamos no, vete está muy tocada la Laila, es que va lo que no puede ser es tener una Lys en medio y se va para topo otra vez en fin me desespero y van a tirar el bot es un poco de risa ¿no? mata a la Laila y Zanófora no, escóndete es que me parece, es que se ha muerto la Lys y el Terisla en fin me parece de risa estar jugando en en un elo alto entre comillas y esto es lo que tengo en mi equipo me mata a Karina nada, fuera iban a matar a Terisla murió Terisla va ahí dame con la venganza, sí así me gusta es que el jungla ¿qué hace defendiendo al top? antes los las cobayas reaccionaban a los a los pins o sea a las señales del mapa, ahora ya no vamos pero deja el rojo por en fin menos mal tío menos mal es de coña es que es de risa la Laila bajo a ayudarle y se queda mirando atrás y la Karina haciéndose el rojo es que es mira la Laila está muerta lo del Alice es de risa también es que me haría armadura afilada ya directamente pero necesito el dominio de hielo bien uno que entiende venga venga fuera joder Nathan de los cojones venga fuera es que realmente tenemos mejor equipo yendo en equipo yendo juntos no nos pueden ganar vale vale lo que esto de que hayan metido lo del lo de la reducción de enfriamiento del dominio de hielo esto es una mierda pero vamos voy a presionar la línea por lo menos no 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 vale no lleva escudo la tenía mira pégame hombre no no me van a matar joder quitarme oh oh no me lo creo y los vecinos tampoco no 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 me creo que me he escapado de ahí pero vosotros fijaros en los dos bots eh el bot de la edit pegándome sin moverse y el bot de la laida detrás sin moverse los dos spameando el auto attack parece que hemos dado la vuelta a esto pero ya en principio con esto debería poder tanquear a la kimi y a la edit ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿y nadie viene a por él? ya me parece risa y la alisa a morir es que esto es gloria mítica casi mil puntos eh vale siguiente problema la historia es que lo necesito todo para poder tanquearlos no me digas vamos que están acorralados ven aquí bonito no está muerto el vale lo de la karina también es demasiado eh no sé por qué no escucho el emote suficiente escucho como abajo es que ¿dónde va el terizla? ¿dónde va el terizla? Dios mío pero vale es que no sé 27 segundos para el lord y van a matar al no se puede jugar con esta gente eh y me van a matar a mí también mierda bueno 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 claro que sí sí y serán las habas también pues vaya me parece de risa o sea los cinco dándome una paliza todos cegados por matar al pobre tanque y la karina apretando el botón de la muerte ya me parece de risa partida bizarra donde las haya la más creo que la más fuerte de todo es que no me hayan matado por segunda vez ya perro asqueroso bueno mierda cegados en matarme a mí es que jugar una de ceo un asesino así es le tiene que ser la hostia es una experiencia que no he vivido nunca pero mierda pero tiene que ser maravilloso no poderte meter a pegar a todo el mundo libremente y que los enemigos mmm le pongan al tanque el culo como un bebedero de patos quién está aquí cuántas ultis me ha tirado el tío este o sea necesito necesito el yelmo con todo el poke que estoy recibiendo necesito lo de la cura esto pues no está mal pero yo que sé dónde vas perro pero pero disparale me cago en dios tío es que no puede ser la otra ulti del mago asqueroso o sea es que le meto a la ulti y se va corriendo lo que no puede ser es que esta gente llegue a a mítico ni a gloria mítica o sea ni siquiera leyenda deberían de llegar 4-0 y 17 venga cuidado no me revientan es que es la edit es la edit la que está pegando pero vete de ahí me parece increíble esto 34 segundos para Lord no no es que no me ayuda es que me va a tocar tirarme a morir es que lo de la segunda cierta en cierto modo no está mal pero es que raramente te vas a encontrar un equipo full cuerpo a cuerpo o sea de nada me sirve esto cuando son prácticamente todos héroes a distancia efectivamente se da la Lord fuera 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 joder es que solo falta que les maten es que lo que pega la edit de los cojones no no vengas no sé no sé o sea estoy dando lo mejor de mí pero bueno puto este es en cierto modo no me han matado aún o sea y estoy cobrando bien desde luego lo que tengo claro es que para tanquear ese tipo de daño y ese tipo de builds los tanques que pueden tanquear esos son Belerick y Baxia dudo que alguno de los otros pueda soportar eso venir aquí van a venir aquí lo sé mira Nathan muérete Nathan pero ayudarme cojones es que me van a matar no mierda pues vale es una de las cosas que más me cabrea de jugar tanque no que te estén dando una paliza y los otros estén mirando o se vayan en plan lo van a matar vámonos de aquí no es una cosa que cuando estoy jugando jungla estoy jugando una DC estoy jugando cualquier otro rol si veo que le están pegando al tanque pues intento apoyar un poco desde atrás es una cosa muy importante es que no sé si vender las botas eh es que me ya no sé si me compensa eh perder el buff de equipo y ponerme unas alas no va a este tío solo joder vamos mi verdad tío el venganza muy pronto es que es que la Laila no se mueve solo aprieta el botón del autoataque es que me da la risa pero vete para atrás es que joder Dios mío lo que no sé es a qué espera venir la Karina no es más importante el azul venga ayuda a dar la mierda no te vas a escapar pero no te vayas a perseguirlos joder veis es que es que con voy a buscarlo yo porque lo que no puede ser es que el jungla este esta yo creo que esta partida esta temporada he perdido la partida más vergonzosa de todos estos años jugando a Mobile Legends que es una partida que se decide todo en el Lord tenemos el Lord pero no tenemos Torres y el jungla de mi equipo cuando le queda 10% de vida al Lord dice me voy a base a defender efectivamente nos robaron el Lord y a continuación nos ganaron la partida es que necesito meterme más adentro ahora 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 vamos vamos joder lo que me ha hecho trabajar esta gente de verdad que estas partidas son las que te quitan años de vida 9 puntos 5,98 como puede nada pero que me estas contando 13,09 va que injusto que injusto no me lo puedo creer pura KS bueno pues ahí tenéis una nueva partida y tenéis a ese poderoso Belerick que podéis disfrutarlo ahora en este meta de ADC ya habéis visto como vuelve a ser el invencible Belerick así que nada como siempre no olvidéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver así ya no pero